Que rico se siente estar en tus brazos Abrázame fuerte pa' poderte sentir Ya que nadie está mirando y el espacio está vacío Como pa' amanecer bailando Bueno pa' amanecer contigo Si agarras mi cintura vienta Si ves como me muevo es por ti Yo te lo dije que el amor causa cosas así Y si el amor se nos da mejor Que se dé, que se dé bailando Y una fotito pa' mi nuevo TVT Pa' subir la recuerda que el amor llegó bailando Tú sube, yo bajo y me pego Pum, pum, pego Si el amor te chupa a los ciegos No tengo que ver, ver si para yo volver A donde tú estás por tu voz yo le llego Bailamos el pum, pum, pego 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 Un baile pa' corazones ciegos Easy da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di-da-di- Que pa' donde vamos es pa' darnos de ese amor que casi no se ve Me gusta este amor que no se ve Un amor como los que no se ven En una nota que me hace despegar los pies del piso Ay, yo me di una tristeza y el amor se nos da mejor Que se ve, que se ve bailando Y una fotito pa' mi nuevo TVT Pa' subirla a recordar que el amor llegó bailando Tú subes, yo bajo y me pego, pum, pum, pego Si el amor te chupa a los ciegos No tengo que ver, ver si para yo volver A donde tú estás por tu voz yo le llego Y bailamos el pum, pum, pego 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 Un baile pa' corazones ciegos I said it Y si lo haré, y si lo haré Y si lo haré, y si lo haré Así, así Fca con cal, Gracias por ver el video.